Hola, esto es Lo Hemos Dicho de Soautonomo.tv. En minutos usted sabrá qué pasó en Bucaramanga y su área metropolitana durante la última semana. Veamos. En Bucaramanga, la Administración Municipal trabaja para fortalecer y formalizar los veedores de la ciudad. El propósito es que en un ejercicio de participación ciudadana, estas personas hagan valer sus derechos de vigilar la gestión pública en materia económica y social. Todas las veedurías son esenciales en la transformación del pueblo y es uno de los vigilantes del ejecutor que en este caso es el alcalde. Todas las inversiones que la alcaldía contrate, nosotros podemos mirar que se esté haciendo de la forma correcta. Especialistas en oftalmología de la Clínica Foscal y la Universidad Autónoma de Bucaramanga realizaron un estudio sobre los riesgos que causa la visión en el implante cosmético de iris para cambiar el color de los ojos. Con este documento se busca alertar a las autoridades y ciudadanías para evitar que dicho procedimiento practicado hace 10 años en varios países del mundo sin aprobación de instituciones serias de salud llegue a Colombia. La córnea es el primer lente transparente del ojo. Si se inflama y se pone opaco, pues el paciente pierde la visión y requiere un trasplante de córnea que es una cirugía grande y compleja. Pero adicionalmente se presentaron también casos de glaucoma en el cual se sube la presión interna de un líquido en el ojo y se deteriora, se daña el nervio del ojo. Puede haber secuelas irreversibles. Se registró la semana de la bicicleta en Bucaramanga y la Universidad Autónoma realizó un debate en alianza con medios locales para dialogar acerca de los avances y retos del momento sobre políticas públicas, infraestructura y seguridad para los ciclistas en la capital santandereana. Para lograr mejorar la movilidad y hacer ambientes más propicios para el uso de la bicicleta se necesitan especialmente políticas públicas serias y políticas públicas que resistan el paso de las administraciones municipales. Definitivamente hay que continuar trabajando, metiéndole el hombro a la situación, a seguir promoviendo la bicicleta como medio de transporte y a seguir haciendo veeduría ciudadana a través de los colectivos. Cada vez que nos sacamos el vehículo a hacer un recorrido de 15 kilómetros le estamos ahorrando al ambiente 6 kilogramos de CO2. La crisis económica y social que se padece en Venezuela hace que sus habitantes emigren a otros países. Una de las ciudades colombianas a las que vienen llegando en los últimos meses los venezolanos en busca de mejores oportunidades de vida es Bucaramanga, un territorio en el que se observa estas personas realizando en varios casos actividades informales para sobrevivir. Esa misma situación política ha hecho que se hayan generado tres olas de inmigrantes. Una primera ola de venezolanos con poder económico, digamos capacidades profesionales para migrar a otros países, ya sea a Europa o ya sea a Estados Unidos. Después vino una segunda ola donde quienes teníamos doble nacionalidad, como es mi caso, o los que teníamos una profesión o teníamos la capacidad de trabajar en otros países de manera legal, pudimos hacerlo. Y una tercera oleada, que es la que está actualmente viviendo Colombia, que se está viniendo el que puede, al país que puede, de la manera que pueda, hacer lo que pueda. El Día del Idioma se conmemora cada 23 de abril en homenaje al escritor español Miguel de Cervantes Saavedra por su aporte a la literatura española con su obra maestra, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. En Bucaramanga se realizaron varias actividades previas a la fecha como la lectura sin fin de 100 años de soledad de nuestro Nobel colombiano de literatura Gabriel García Márquez. En el Quijote usted puede aprender de todo, desde música, literatura, pintura, poesía. El aporte es apropiarnos de una lectura inferencial, intertextual, sobre todo de la obra de Gabo, de Gabriel García Márquez, y entenderlo dentro del contexto en que él realizó toda su obra literaria. Y esto fue todo para esta semana. Recuerde que en suautónomo.tv usted puede estar informado sobre los principales acontecimientos de la ciudad. Síganos en Twitter, en suautónomo.unapp, y en Facebook, encuéntrenos como Soy Autónomo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!